Hola, hola, gente, gente, gente de Facebook, gente de YouTube, gente de Instagram. Por aquí Alberto Blancana, ¿cómo están? ¿Cómo están? Aquí está súper, súper, súper húmedo, porque calor, eso se supone que tiene que hacer calor. En algunos países hace calor, pero es seco. Aquí en Canadá es el problema, que el verano es muy húmedo. La temperatura aquí en Canadá hoy, hoy sábado, sábado está 32, yo vivo en Montreal, así está, y va a ser otro día. Está súper caliente. ¿De dónde me ven? ¿De dónde me ven? Compartan, compartan, gente, apoyen. ¿De dónde me ven? ¿De dónde me están siguiendo? Gracias a los nuevos seguidores, los que me están siguiendo en la página en Facebook. Gracias a los que están apoyando, a los que están compartiendo y dejando sus comentarios. ¿Cómo le van, gente? ¿Cómo le van? Como todos los latinos, nosotros siempre no estamos tomando nuestro cafecito, aunque esté, aunque esté haciendo calor, no se toma siempre su cafecito. Ya el 3 de julio, yo voy a cumplir 11 años que me mudé para Canadá. Tiempo pasa rápido, gente. Tiempo pasa volando. Volando, volando. Compartan, comparten, inviten a sus amigos, gente, para que las personas sigan la página. ¿Cómo le van, gente, en la cuarentena, en su país? ¿Cómo le van? Muchos países no están ayudando. Está la cosa un poquito complicada. Me parece que no están apoyando. Muchos países no están ayudando. Está la cosa un poquito complicada. Así es, gente. Hoy en día está la gente tomando su suavecita, como todos los latinos. Y ahora yo me tomo un cafecito. Así está el día, gente. San Luis. Saludos, Francisco Silva. Así está el panorama. Bien bonito. Está bien soleado en Canadá. Tranquilito. Yo aquí al frente de mi casa, en el balcón. Es que ando un poco. Él nos salva aquí porque está haciendo una visita buena. Está súper húmedo, pero uno no aguanta. Uno va resistiendo. Uno va resistiendo, gente. Lo que tienen en Instagram, pueden seguirme en Instagram. Es el mismo Alberto Blancana, la gente. Que ahí también vamos a subir videos. Lo que utilicen en Instagram, me pueden seguir también. En YouTube estábamos también. Yo la transmisión no la subo a YouTube. Y la subo a Instagram también. Las transmisiones que hago. Mira qué bonito. Ah, sí, sí, bueno. Están en un país tranquilo. Canadá es un país tranquilo. Hay mucha ayuda, hay mucho trabajo. Gracias a Dios, que eso es lo importante. Nadie se mete con nadie. Cada quien está en su lugar. Mira qué bonito. Ya somos más de mil seguidores en Facebook. Y en Instagram también ya somos más de seguidores. En YouTube somos 2.500. Y gracias a Dios estamos avanzando, gente. Yo seguiré subiendo los videos. Así que me sigan, apoyen, me compartan. Compartan los videos, gente. Inviten a sus amigos. Todavía dicen que el mundo le van a reabrir aquí. Dicen que el mundo le van a reabrir aquí. Muchísimas cosas, pero la cosa no está tan bien que digamos. Porque los casos siguen aumentando. No sé cómo empiezan a abrir un país. Cómo empiezan a abrir todo. Si esto no es parado, que está aumentando. Entonces, de nada se vale si abren todo. Si empiezan a abrir todo, la gente empiezan a contagiarse. Y la cosa se pone peor. El debe seguir la cosa así como está, por un tiempo, hasta que esto se controle. Y ya tengo ya como tres meses que ni a la barbería voy. Y todo es justo. Nunca se me importa. Tengo una máquina ahí, pero esa no me hace corta. ¿Qué hacen, gente? De México me hablaron. ¿Están en cuarentena ustedes todavía en su país? Yo soy Alberto Blancano. Soy un dominicano de República Dominicana. Ya el mes próximo de julio. Pues cumplí 11 años que me mudé para Canadá. Que vivo aquí 11 años. Gracias a Dios que salí de mi país. Porque la cosa no está muy buena. A nivel mundial, la cosa no está buena en todas partes. Pero es un país que hay mucho trabajo. Gracias a Dios, mucha ayuda. Y usted vive un poquito mejor. Porque trabaja. No le va tan mal. Entonces, esa es la diferencia de nuestro país. De natal, de nuestro origen. La gente está como, están trabajando. Y yo no trabajo el fin de semana. Porque estábamos en el sábado y domingo, gracias a Dios. Yo trabajo en un restaurante portugués. Yo soy cocinero. Tengo ya 10 años haciendo ese trabajo. No es fácil trabajar en verano. No hay gente porque es demasiado calor. Porque trabajamos haciendo pollo. Y haciendo papa. Imagínense, eso no es fácil. No todo el mundo aguanta trabajar en cocina. Ser cocinero. Y más en verano. Porque hay que demasiado humo en la cocina. Yo dejaré encima, dejaré los links para que se vayan a integrar y se vayan a YouTube directamente. Aunque mi página está ahí. El link para irse a YouTube. A los que no están suscritos, suscríbanse. Eso me ayuda. Y así cada vez que haya algún contenido que no, que no, por ejemplo, haga una transmisión en YouTube. Y no le sube usted a Facebook o a Instagram. Usted lo vende paso. Y la gente. Compartan esos videos. Gracias a los nuevos seguidores, a los viejos. Gracias a los que están apoyando. A los que están, dejando sus comentarios. A los que están siguiéndome. Muchísimas gracias. Y gracias por su apoyo. Yo sé que vamos a llegar lejos, gente. Y vamos a crecer. Así es, gente. Así está todo. Qué bonito. Bien bonito, gente. Para ir tranquilito. Nadie se mete con nadie, como le estaba diciendo. Cada quien en su lado. Así es, gente. Ustedes saben, gente. Gracias por lo que viste a esta transmisión. Gracias por su apoyo. Y yo sé que vamos a llegar a nuestra meta, gente. Nuestro objetivo. Muchos quieren venir para acá. Luchen, gente. Luchen por sus sueños. Luchen por sus sueños. Que no es tan difícil. Solamente pónganse para eso. Y pónganse para eso. Y luchen. Y pídanle a Dios que lo ayude. Y que te van a pasar. Van a venir. Van a venir, gente. Así que no se desanimen. Y todo va a pasar. Toda esta cosa va a pasar. Esperemos en Dios que pase pronto. Hasta luego, gente. Muchísimas gracias por ver este video. Hasta el final. Por el apoyo. Y se va a estar en el próximo video. Bye, bye. Bye.